Una de las herramientas que más me impactaron durante toda mi experiencia y conocimiento en el uso de Microsoft Excel son las tablas dinámicas. Esas tablas dinámicas que nos ayudan a resumir información en prácticamente segundos, actividades que anteriormente yo hacía con las funciones buscar v, con las funciones sumar sí conjunto, sumar sí, contar sí, contar sí conjunto y una serie de combinaciones para lograr un reporte como el que hace las tablas dinámicas, pues anteriormente con un montón de funciones nos llevaba una hora, dos horas crear un pequeño reporte, sin embargo con las tablas dinámicas este tipo de actividades las hemos logrado hacer en cuestión de segundos, minutos según su complejidad. Sin embargo, y digo sin embargo, no tienes el conocimiento bien de estas tablas dinámicas, podrías atorarte en determinadas cosas que quieres hacer con este tipo de herramientas. Por ejemplo, si quieres calcular una columna o hacer cálculos con base en los resultados de una tabla dinámica, si no conoces bien los datos, pues obviamente vas a tener algunos conflictos. Entonces, aprovechando este tipo de problemas que puedes tener con las tablas dinámicas, pues les voy a mostrar cómo en Power Query podemos llegar a algún resultado de manera muy rápida y crear, digámoslo así, tablas dinámicas con Power Query, pero sin cálculos, sin utilizar el motor de las tablas dinámicas y directamente lo vamos a poder traer a Excel. En el ejemplo de hoy vean lo que tenemos, tenemos un archivo que a lo mejor ya conocen por algunos otros videos. Tenemos una tabla en donde se registran las salidas del almacén de varios productos de ferretería, entre los que encontramos, por ejemplo, en la primera columna a nuestro cliente, la entidad, el destino, la cuenta, la fecha de la transacción, el artículo, las entradas y salidas del almacén, así como el costo de cada uno de ellos. Al final tenemos el mes y el año y son los datos que hay en la tabla. Observen que esta tabla es muy, muy pesada. Vean, tenemos 843 mil registros. Sin embargo, si nosotros filtramos un dato, el que sea, vean que tarda un poquito la tabla porque hay demasiada información. Si yo filtro esta información, pues voy a tardar bastante y miren, tenemos un montón de registros del mismo código que representan un importe al final del día y que representan muchos movimientos de almacén. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer con una tabla dinámica, vamos a hacerlo, es sacar por ejemplo el total por producto y por importe, por ejemplo. Precio en este caso lo tenemos en esta columna acá de este lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos al menú insertar, vamos a tabla dinámica, la agregamos. Recuerden, tenemos 843 mil registros. Vean cómo tarda un poquito en ejecutar la tabla, pero entonces vamos a la columna que se llama descripción, que es prácticamente la del artículo. Y a pesar de que tenemos 843 mil registros, pues los artículos únicos se resumen a 2,586 artículos. Es decir, todos estos artículos se encuentran en cantidades muy grandes dentro de los registros de la tabla. Si nosotros jalamos este concepto a precio, pues vamos a tener rápidamente lo que se ha gastado por estos productos. Vamos a ordenarlo para dimensionar un poquito. Vean, tenemos por ejemplo de la ménsula doble de aluminio tenemos 90 millones, de la de 370 tenemos 77 millones y así 2,583 registros. ¿De acuerdo? Este tipo de cosas, por ejemplo, me ha sucedido si nosotros quisiéramos sacarle un 20% de comisión. Por ejemplo así, pues hay quienes si no tienen el conocimiento, pues hacen este tipo de cálculos y vean la operación no salió exitosa. No es correcto lo que hicimos. Yo calculé el 20% aquí, copié la información y la llevé hasta abajo y resulta que me dio el mismo dato. Esto se debe porque cuando tú haces referencia a un importe o a una celda que venga de una tabla dinámica, se nos genera un dato que se llama importar datos dinámicos. Es una función que nos ayuda a hacer referencia a este tipo de datos. Entonces, si yo filtrara aquí la información, por ejemplo, estos dos conceptos, pues todo esto se va a volver un caos porque no vamos a poder calcular bien los datos. Para esto tendríamos que hacer un campo calculado o en el peor de los casos, pues a lo mejor, deshabilitar la función de importar datos dinámicos. ¿Cómo se deshabilita? Vamos a ir aquí a análisis de tabla dinámica, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, le vamos a dar en generar importar datos dinámicos. Vean que está activo, lo voy a desactivar y aquí vamos entonces a hacer referencia, lo multiplico por 0.20 y si yo bajo la información aquí nuevamente, pues me va a dar los resultados correctos. Pero recuerden nuevamente, si yo calculo aquí o filtro, pues entonces me meto en un problema porque ya no estoy calculando con base en esos datos. Este tipo de problemas, esto solo que les he mostrado es un pequeño ejemplo de lo que puede suceder si no conocemos al 100% las tablas dinámicas y si queremos tratar un reporte que nos totalice esto como si fuera una tabla dinámica, y es aquí en donde voy a entrar con la herramienta de Power Query con una opción que se llama agrupar por. Vamos a eliminar esta tabla, voy a eliminar la hoja. Listo, tenemos la tabla entonces y en lugar de crear una tabla dinámica, voy a ir a la ficha datos nuevamente, como ya se están familiarizando con Power Query, en la ficha datos vamos a darle clic aquí en donde dice desde una tabla o rango, pues es un archivo, es información que vamos a traer desde Microsoft Excel. Hacemos clic y se van a cargar rápidamente nuestros 800 mil registros. Vean que no tardo más de uno o dos segundos de encargarnos toda la información y qué es lo que hay que hacer aquí. Por ejemplo, yo en la tabla dinámica únicamente jale la descripción y totalice la columna de precio que se encuentra aquí y entonces cómo es que puedo agrupar los datos a través de Power Query. Lo que yo voy a hacer aquí es primeramente aprovechar una herramienta que dice elegir columnas que la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en el reporte que yo quiero, aunque no va a ser a través de una tabla dinámica, si yo agrupo los datos me van a salir todas, todas, absolutamente todas las columnas, pero con los datos agrupados por el total del precio que es lo que voy a hacer en este caso. Entonces yo aquí necesito decirle a Power Query cuáles son los datos y las columnas que yo quiero aprovechar, que quiero para esa tabla en el reporte y entonces vamos a hacer clic aquí en donde dice elegir columnas. Y aquí, pues bueno, las columnas que yo voy a querer ver en la tabla, pues vamos a quitar todas y yo únicamente voy a querer tal vez artículo, que es la clave del artículo, la descripción y el precio. Vamos a utilizar esos tres que fueron los que utilizamos en la tabla dinámica, excepto artículo, pero ahorita van a ver por qué. Y entonces le damos aceptar. Vean, la consulta ya me generó únicamente la información de la tabla con la estructura que hicimos en la tabla dinámica. Sin embargo, aquí los productos no están agrupados, aún tenemos los 843 mil registros, si no me equivoco, en la parte baja. Y entonces lo que vamos a hacer ahora entonces es agrupar estos datos para poder aprovecharlos como una tabla dinámica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer clic aquí en donde dice agrupar por y me va a decir agrupar por, especifique la columna por la que quiere realizar la agrupación y la salida deseada. Aquí hay dos usos, uno que es uso básico y el uso avanzado. En el básico únicamente puedo hacer la tabla dinámica con base en una columna y unos valores. En el uso avanzado nosotros podemos agregar más segregación de datos, podemos agregar una columna que en este caso es lo que voy a hacer. Voy a usar este de uso avanzado y voy a agregar la columna de artículo, la descripción y vamos a agruparlo por la descripción, pero vamos también a totalizar en la columna precio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice aquí agrupar por, ya tiene el concepto descripción, es como cuando construimos la tabla dinámica en realidad, lo que estoy haciendo en agrupar por es agregar como fila, en el caso de la tabla dinámica, el concepto de descripción. Después abajo me dice cómo vamos a llamar ese nombre de la columna. Yo le voy a llamar total ventas y me dice qué tipo de operación vas a hacer de la columna que vas a totalizar. La operación que yo voy a hacer, como son importes, como es dinero, como son números, pues va a ser una suma y entonces me dice qué columna es la que quiere sumar. Yo le voy a decir que quiero la columna precio y también agregar una agrupación que va a ser la de artículo, que es la otra columna. Como estos están íntimamente relacionados, cada producto tiene una descripción, cada producto tiene una clave, entonces pues no va a tener mayor problema. Vamos a darle a aceptar. Está procesando la información, la está agrupando y en un momento más nos va a tener el resultado de agrupar 843 mil registros en una pequeña tabla dinámica, que más bien va a ser una consulta que se realiza a través de Power Query, en la que no va a ser falta más que esperar este momento que estamos ahorita y nada más. Vean, ya tenemos aquí cada uno de los productos agrupados y los importes ya los tenemos en esta columna que dice total ventas. Voy a darle formato de número entero y entonces prácticamente lo que acabo de hacer es lo que ustedes conocen en Excel como una tabla dinámica. Sin embargo, en este caso, pues yo ya la agrupé, ya deben de ser aproximadamente los 2580 y tantos registros que determinamos, pero ahora con la ayuda de Power Query y no con la ayuda de las tablas dinámicas en Excel. Vamos a hacer clic entonces y ya terminamos. Si ya no hay nada que mover, entonces vamos a hacer clic aquí en cerrar y cargar. Nuevamente, como ya lo saben y lo han visto en videos anteriores, se va a crear una nueva hoja de cálculo y vamos a tener nuestra consulta, que en realidad es el resultado de una tabla dinámica. Vamos a esperar a que termine. ¿Por qué? Está tardando un poquito porque son demasiados, demasiados registros. Son casi el límite de lo que Excel soporta. El límite son un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas y en este caso estamos cargando, estamos procesando ochocientos cuarenta y tres mil filas. Entonces es bastante, bastante adecuado o bastante normal que se tarde un poquito, pero sin embargo ya cuando tenemos los datos, pues aquí sí los vamos a poder procesar tal cual como tú lo hicieras con cualquier dato dentro de una tabla en Excel. Observa, vamos a contar los productos y vean que sí, efectivamente son dos mil quinientos ochenta y tres productos. Tenemos aquí un producto único, una clave única por cada una de las descripciones de los productos y vamos a ordenar también aquí de mayor a menor y recuerdan los dos productos que hace rato mencionábamos, tienen los noventa millones y los setenta y siete millones. De esta manera, si yo quisiera trabajar de manera convencional con esta consulta, pues bien fácil, yo aquí puedo agregar una columna que diga comisión y tranquilamente yo puedo hacer referencia a esta y multiplicarlo por cero punto veinte. Aceptamos y listo. Observen que ya tenemos nuestra tabla, podemos hacer referencia, podemos hacer cálculos y tal vez si estos cálculos ya no se deberían de mover, pues hasta los pegas como valores y listo. No tienes dentro de este procesaste ochocientos cuarenta y tres mil registros, no tienes absolutamente ni un cálculo y no tienes ni siquiera que lidiar con el cálculo de la tabla dinámica que si bien es bastante aceptable, bastante rápido, ya ni siquiera eso. Tienes los datos limpios, modificables y sin ningún problema para la hora de manipularlos. Todo esto con la ayuda de Power Query dentro de Microsoft Excel. Nuevamente, como en cada capítulo de este curso de Power Query, espero que lo estén disfrutando y lo estén aprovechando y que sean cosas que posiblemente ustedes aún no sabían. Si es así, pues dale me gusta a este video y deja también tus comentarios que son bastante valiosos para este canal. Si es la primera vez que estás en este lugar, te invito a que te suscribas a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Como siempre, les habló su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.